BBVA Cash Management presenta Servicios de cobranza Para que tengas más tiempo para hacer lo que mejor sabes hacer. En BBVA, contamos con soluciones integrales que están diseñadas para acompañar a los corporativos durante todo el proceso de cobranza. Desde la generación de referencias para identificar plenamente al depositante, el acceso a la mayor oferta de canales de recepción de cobros con todos los medios de pago en el mercado, así como la posibilidad de automatizar la conciliación de manera ágil y efectiva. Somos pioneros en servicios de cobranza dentro del sistema financiero mexicano. Tenemos más de 70 años impulsando e innovando los servicios de recaudación para grandes corporativos. Contamos con diferentes opciones de cobranza capaces de adaptarse a tus necesidades de identificación, catalogación, aplicación y automatización de depósitos. Mirando hacia el futuro, en la constante búsqueda por ofrecer servicios de vanguardia verdaderamente funcionales para eficientar tu negocio, BBVA se encuentra en constante evolución y desarrollo de nuevos servicios de cobranza, aprovechando las nuevas tecnologías existentes en el mercado en pos de contribuir a la bancarización del país a través de procesos digitales, directamente integrados al ecosistema de nuestros clientes bajo el concepto de Open Banking. Cuando hablamos de lo mucho que BBVA tiene que ofrecerte, sin duda lo significamos con nuestra infraestructura, porque tenemos la red más grande de sucursales, cajeros automáticos y practicajas, terminales punto de venta y corresponsales a nivel nacional. Por eso podemos ofrecer simplicidad de pago para clientes y no clientes BBVA. Y también una cobranza referenciada que permite la identificación plena de los depositantes, a través de todos los canales y medios de pago disponibles. Dentro de los tipos de cobranza que te ofrecemos están Cobranza tradicional. Esta permite a tus clientes las mejores opciones para realizar sus pagos. Cobranza activa. Toma el control de tu cobranza. Administra y gestiona en el momento que lo requieras. Cobranza especializada. Contamos con servicios de vanguardia tecnológica adaptables a tu negocio. Cobranza digital. Es fácil, rápida y segura. Lleva el banco a las manos del cliente. Y en cuanto a los servicios de cobranza disponibles, puedes contar con depósitos referenciados, depósitos masivos de efectivo recolectado por las empresas de traslado de valores, domiciliación, cuenta control BBVA y Codi Plus. Además, facilita la conciliación automática por diversos canales. Consulta con tu banquero transaccional y descubre todos los beneficios. BBVA Cash Management. Los expertos en administrar la tesorería de los expertos. BBVA, creando oportunidades.